Gracias por ver el video. Es cierto, es una amante cruel. Me gusta como suena. Bienvenidos a la grieta del Invocador. Comparte mi tormento. ¿Ladronzuela? No. ¿Asesina despiadada? Eso sí. ¡Me vengaré! ¿Ves a los buitres acechando? No puedes llevártelo. Así que ya me lo quedo yo. Treinta segundos para los súbditos. No pierdas el tiempo. Se dice que el deseo... ¿Ladronzuela? No. ¿Asesina despiadada? Eso sí. Sin piedad. Se han generado súbditos. Sufrirán. Sin piedad. Ejecución. Siempre. Toma esto. No pierdas el tiempo. Comparte mi tormento. ¡Me vengaré! Sufrirán. 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 Sin piedad. No pierdas el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 No pierdas el tiempo. Sufrirá. ¿Ladronzuela? No. ¿Asesina despiadada? Eso sí. Sufrirá. No pierdas el tiempo. Sin piedad. Comparte mi tormento. Me vengaré. Sin piedad. Comparte mi tormento. Se dice que el desierto es una amante cruz. Me gusta como suena. Ha muerto un enemigo. Sufrirá. Tu equipo ha destruido una torreta. Sin piedad. Ha muerto un enemigo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Comparte mi tormento. Esforza. Ha muerto un maldotros. Me vengaré. Todo el tiempo me agacharía. A muerir una liada. Sinfía. 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 No tenía asesinos. No pierdas el tiempo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me vengaré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu equipo ha destruido una torre! ¡No pierdas el tiempo! ¡Tu equipo ha destruido una torre! ¡Suscríbete! 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 ¡Tu equipo ha construido una torre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!